Todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico, incluido a las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, es la definición que da la Organización de las Naciones Unidas a la violencia en contra de las mujeres. Mujeres de Morelia expresaron su opinión acerca de cómo se puede erradicar la violencia de género. En primera, hay que dar una buena educación, porque muchas veces el trato despectivo hacia la mujer comienza desde la educación que te dan tus padres, tiene que empezar a cambiar desde la educación, desde tu casa. Después, yo creo que en las escuelas los maestros tienen una gran responsabilidad. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la sociedad michoacana se ha visto un gran cambio de mentalidad. Sería algo que dañaría los derechos humanos, en el sentido de que la mayoría de los hombres, que es más en donde se da la violencia, toman a la mujer más como un objeto. Algunas veces las mujeres generan la violencia, o sea, las mismas madres catalogan así de los hijos y la mujer. La mayoría de las mujeres entrevistadas coincidieron que es mediante la reafirmación de los valores que se aprenden en la casa como se puede llegar a respetar su derecho y lograr una efectiva igualdad de género. Para Cuasar TV, César Hernández. Gracias. Gracias.